de la agenda de octubre que tiene precisamente esta institución. Esta semana van a comenzar con los Intertex, donde van a estar viajando de 5 al 9 para competir en diversas disciplinas, fútbol, voleibol, básquetbol, tenis, todo ello en la ciudad de Guadalajara. Pero no es lo único que se dio a conocer el día de hoy. También, atención, todos aquellos chavos que estén en tercero de secundaria y tercero de prepa y quieran pues terminar de explotar su calidad estudiantil y también deportiva, ya se van a abrir los tryouts en las disciplinas de básquetbol, fútbol, voleibol también y tenis para que ustedes no dejen de asistir. Este registro para el tryout va a terminar el 6 de octubre, así que métase a la fanpage del Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes, busque la liga donde diga tryout y es ahí donde va a encontrar toda la información necesaria para que te inscribas, para que puedas participar en este tryout y obviamente pues buscar un lugar dentro de esta institución. Atención, lo interesante aquí es que para aquellos que vayan a prepa pueden llegar a tener una beca de hasta el 60% a fondo perdido y los que vayan para la licenciatura van a una beca financiada del 40%, así que te conviene pues meterte a la fanpage del Tecnológico de Monterrey y ver qué onda con este tryout. Pero también a todos aquellos que son ya parte de la comunidad de los borregos o del TEC de Monterrey, pues el próximo 23 de octubre estará realizándose la carrera atlética que será precisamente y únicamente para los que estén estudiando en esta institución. Esto es de lo que te puedes enterar y estar pero muy 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 al pendiente de lo que hagan las actividades del Tecnológico de Monterrey para que tú no pierdas oportunidades y puedas ser parte de esta gran familia.